Yo soy Kelly Sález, la princesita de la cumbia Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Yo cruzaba tu cielo, me quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tu trampa Corazón herida, mentida en tus manos, me tienes cautiva, tu me haces daño, te aprovechas de mi Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Y besando mis labios me tuviste en mis pasos esa noche y todas me quedé en tu playa Náufragué en tu cuerpo esa madrugada, me perdí en tus brazos, tu me haces daño, te aprovechas de mi Con una sola de tus manos puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme a donde quieras, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltármelo ¡Sigue la cumbia! Te aprovechas de mi porque sabes que me tienes Siempre he sido la tonta que regresa a tu lado, debería marcharme pero aún te amo Corazón herida, mentida en tus manos, me tienes cautiva, tu me haces daño, te aprovechas de mi Con una sola de tus manos, puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme a donde quieras, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltármelo Con una sola de tus manos, puedes tomarme, destrozarme Con una sola de tus manos, puedes herirme, acariciarme Puedes llevarme a donde quieras, con una sola de tus manos Porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltármelo Sigue el ritmo, sigue el sabor Revilla Record, la marca de los éxitos Con una sola de tus manos, tubegoes Bueno, оставlande la forma, la marca de los los blancos En fin del gallillas Renate la 소리 ¿Vas Lu Gracias por ver el video.